Un día después de que Diego Armando Maradona fue intervenido por un hematoma subdural, Leo Messi se dio el tiempo de enviar un mensaje de apoyo a su ex-entrenador de la selección argentina. Diego, toda la fuerza del mundo, mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible, un abrazo de corazón. Fueron las palabras del crack del FC Barcelona para acompañar a una postal donde aparece acompañado de Maradona. Maradona, quien llegó a los 60 años el pasado viernes, fue ingresado este lunes por anemia, deshidratación y un bajón anímico. Luego de los estudios pertinentes, se determinó que tenía un hematoma subdural por el que fue operado en Buenos Aires. Messi fue dirigido por Maradona entre 2008 y 2010 en la Albi Celeste, que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010. Pronta recuperación para el Diego. Telemundo Deportes